Todavía la justicia sigue investigando distintas hipótesis. Para nosotros la que más elementos de prueba, más indicios reúne es justamente la desaparición forzada a mano de la policía bonaerense. Por eso venimos insistiendo justamente al Poder Judicial para que rápidamente se pongan en marcha las medidas de pruebas que ya fueron pedidas por la familia y por nosotros, desde la Comisión por la Memoria, como querellantes en la causa. La verdad que en ese sentido estamos preocupados porque hay una... La justicia no está actuando con celeridad, no está actuando rápido, como incluso le ha reclamado el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que justamente le ha reclamado una investigación adecuada, una investigación eficaz, siguiendo los protocolos internacionales para este tipo de hechos. Bueno, eso no está pasando, en eso estamos preocupados porque, por ejemplo, toda la prueba, el cotejo de los A.V.L. de los patrulleros, con lo que los testigos relatan, eso todavía no se hizo. Hay una serie de pericias técnicas que están muy demoradas, que están lentas. Entonces venimos reclamando más celeridad, este caso no puede esperar más, la justicia tiene que intervenir rápidamente, ustedes saben que intervenía la justicia provincial, luego se pidió justamente que pase a la federal para investigar este delito, y bueno, y hace falta poner todos los recursos estatales al servicio de la investigación para que esto no se demore más aún.